El viento sopla en la garriga, el cuerpo listo para despegar, las zapatillas ya se estiran, no hay marcha atrás, vamos a volar. Los kilómetros nos guían, que el suelo empieza a temblar, desde el inicio hasta la meta, nada nos puede parar. El sudor marcando el camino, cada paso folga tu destino, la meta brilla, el fondo lo ves, no te rindas, corre otra vez. Corres, siente el fuego en tus pies, el tas de la micha se vive otra vez, desde la garriga a canovellas, cruzando pueblos, dejando huellas, esfuerzo y alma en cada rincón, en esta cadera no hay rendición. La gente anima cada paso, sus gritos llenan el lugar, y en cada cruce hay más aplausos, el cuerpo empieza a despegar. Sientes el ritmo que no se detiene, el corazón quiere gritar, no hay cansancio que te frene, otra vez vas a triunfar. El sudor marcando el camino, cada paso folga tu destino, la meta brilla, el fondo lo ves, no te rindas, corre otra vez. Corres, siente el fuego en tus pies, el tas de la micha se vive otra vez, desde la garriga a canovellas, cruzando pueblos, dejando huellas, esfuerzo y alma en cada rincón, en esta carrera no hay rendición. Corres, siente el fuego en tus pies, el tas de la micha se vive otra vez, desde la garriga a canovellas, cruzando pueblos, dejando huellas, esfuerzo y alma en cada rincón, en esta carrera no hay rendición. En la pista suena fuerte la guitarra, corro rápido, no pierdo la mirada, pago con su cámara, siempre alerta, clic, 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 captura la jugada. ¡Gracias! Kilómetros en mis pies, nunca me canso, la velocidad es mi único remanso, sudor en la frente, ritmo en los latidos, pago inmortaliza todos mis sentidos. Corre, corre sin parar, pago, pago no fallará, en la meta recordarás, clic de pago de eternidad. Fuerzo en cada paso, la energía aumenta, sombras que se alargan solo me alimentan, el viento en la cara, grita sin reparo, pago me sigue en cada disparo. Riff, potente, quitada, rugente, el camino es duro, la pelea es fuerte, un clic, un flash, la historia enmarca, pago vir, su cámara nunca falla. Corre, corre sin parar, pago, pago no fallará, en la meta recordarás, clic de pago de eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Riff, potente, guitarra, ronciente, el camino es duro, la pelea es fuerte, un clic, un flash, la historia enmarca, pago vir, su cámara nunca falla. ¡Gracias! 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 Desde el barrio vacío, solo yo voy a madrugar, cuerpos estirando con ganas, una bebida y a correr, mis zapatillas al frenar, no hay cansancio que puedan ver, corriendo el domingo los kilómetros se van, paso rápido sin parar, mi solo pan, corriendo el domingo sentimos la energía, cada respiro vibra con alegría. En la mitad todos chocamos manos, con sonrisas de amor y sudor, los aplausos llenan el aire, una fiesta llena de fervor, kilómetro tras kilómetro sin dudar, la pista es nuestra, vamos a ganar. En cada pulso siento la libertad, este mundo único hay que amar, corriendo el domingo los kilómetros se van, paso rápido sin parar, ni un solo plan. Corriendo el domingo sentimos la energía, cada respiro vibra con alegría. El corre con la cámara en la mano, sin mago el captura el sueño cotidiano, en cada carrera graba la emoción, y la multitud vibra con su pasión. Los pasos son rápidos como el viento, cada maratón es su mejor momento, girasoles en el pecho y su corazón, corre y graba cada ovación. Si mago el corredor me la gopro, cada carrera es una nueva hazaña, con sus videros guardan la memoria, de cada calle y su trayectoria. Sus niños cuentan historias sin igual, desde el primer paso hasta el final, cada suspiro, cada esfuerzo grabado, el espíritu del deporte capturado. Corre por las calles sin maratón, corre por las calles sin parar, con su cámara lista para cazar, en su bordo, los saltos de emoción, si mago el corredor me la gopro, cada carrera es una nueva hazaña, con sus videros guardan la memoria, de cada atleta y su trayectoria. Si mago el corredor me la gopro, cada carrera es una nueva hazaña, con sus videros guardan la memoria, de cada atleta y su trayectoria. Despertado el domingo al amanecer, las zapatillas ya quieren correr, el asfalto espera con ganas de más, aquí no hay tiempo para descansar. La ciudad despierta y me siento al cien, el corazón bombea como un tren, cada paso es un golpe al reloj, corriendo juntos somos un ciclón. Kilómetros de vida, beso y sudor, el viento en la cara, qué sensación, corriendo en el barrio, dejando el estrés, amigos y risas, carrera después. El cuerpo responde, la mente va bien, cada kilómetro me saca del tren, de la rutina que me quiere atar, aquí soy libre, no hay vuelta atrás. Carrera en la calle, con gente a mi lado, todos a una, el ritmo apretado, la meta se acerca pero no es el fin, aquí lo que importa es llegar y reír. Kilómetros de vida, beso y sudor, el viento en la cara, qué sensación, corriendo en el barrio, dejando el estrés, amigos y risas, carrera después. Sufrir, sudar, reír, sentir, que en cada zancada yo vuelvo a vivir, no es solo correr, es algo mayor, es la vida entera en cada explosión. Sufrir, sudar, el viento en la cara, qué sensación, corriendo en el barrio, dejando el estrés, amigos y risas, carrera después. Corriendo, soñando en la calle de nuevo, los domingos, no hay freno, solo hay cielo, kilómetros de vida, de sol y sudor, así se vive mejor. Corriendo, correm, correm, junts guanyem, avistat i bon rotllo sempre tenim. Corriendo, correm, correm, junts guanyem. Cada paso una victoria, somos un sol crid. A la línea de arriba de siempre unidos. Corre para no fugir, aquí estamos. Cada carrera un golpe más grande, son viores y suor. Aquí seguimos. Somos el cor de la ciudad, junts, ¡fins al final! Junts, ¡fins al final! Corre para no fugir, aquí estamos. Cada carrera un rap de més gran, en somriurens y suor. Aquí seguimos. Somos el cor de la ciudad, junts, ¡fins al final! Corre para no fugir, somos amics, cadascú el porta. Tots compartim entre carrers i mar, junts que unim. Som Barcelona, ¡som el camino! Les curses ens porten record d'invistat. Compartim el camí, junts, ¡fins a la meta arribar! Darrere cada passat, un somriure de veritat. Som correr para no fugir, la força és la nostra realitat. Rient, correm, junts, ¡fins al final! Corre para no fugir, junts, ¡fins al final! Corre para no fugir, junts, ¡fins al final! Corre para no fugir, aquí estem. Cada carrera un rap de més gran, en somriurens y suor. Aquí seguim. Som el cor de la ciutat, junts, ¡fins al final! Corre para no fugir, somos amics, cadascú el porta. Tots compartim entre carrers i mar, junts que unim. Som Barcelona, som el camí, i quan la nit que ho recordem cada moment, el vent a la cara, la rialla s'eternes. No importa el temps ni la velocitat, el que compta és el viatge i l'amistat. Corre para no fugir, junts, ¡fins al final! Corre para no fugir, junts, ¡fins al final! Corre para no fugir, junts, ¡fins al final! Corre para no fugir, somos amics, cadascú el porta. Va la Voilà, tots compartim entre carrers i mar, junts que unim. Som Barcelona, som al camí. Los domingos por la mañana, zapatos al asfalto picante, corriendo sin miedo y tregua, viento en la cara vibrante. La ciudad despierta contigo, se siente el ruir de la calle Los sueños se vuelven testigos, el pulso que nunca se calle Domingos de carrera, piernas que no han de frenar Siente el ritmo, acelera, nadie nos podrá alcanzar El sudor con un miralla, la sonrisa que no falla Kilómetro tras kilómetro, es la guerra en cada paso Corredores buscan gloria, atravesando la historia Cada línea es la victoria, batiendo récord sin demorar Domingos de carrera, piernas que no han de frenar Siente el ritmo, acelera, nadie nos podrá alcanzar Domingos de carrera, piernas que no han de frenar Siente el ritmo, acelera, nadie nos podrá alcanzar El sudor con un miralla, la sonrisa que no falla El kilómetro tras kilómetro, es la guerra en cada paso Corredores busquen lo ya, atravesando la historia Cada línea es la victoria, batiendo retos sin demorar Domingos de carrera, piernas que no han de frenar Siente el ritmo, acelera, nadie nos podrá alcanzar Domingos de carrera, piernas que no han de frenar Siente el ritmo, acelera, nadie nos podrá alcanzar Domingo por la mañana ya estamos aquí En la línea de salida listos para competir Nos miramos y reímos, nada nos va a frenar El podio es un sueño pero juntos es real El sol brilla sobre Barcelona otra vez Corremos por sus calles con fuerza en los pies Cada paso nos lleva más cerca del final Pero lo mejor es la risa, eso es lo principal No importa quién gane o quién quede atrás Lo que vale es correr juntos, una amistad total Podemos soñar con el podio, lo sé Pero lo que importa es cómo nos hace sentir la fe Sedentaris, corremos sin parar Competimos entre risas sin miedo a fallar El podio es un lugar pero no es el fin La victoria es correr contigo hasta el fin Sedentaris, con altura en el pecho Cada kilómetro es un nuevo techo Hey, 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 hey Sedentaris en el podio de la amistad Las piernas cansadas, el sudor en la piel Pero en cada mirada el esfuerzo es de diez No corremos por trofeos, no corremos por medallas Competimos por la risa, por lo que la vida nos regala La meta está cerca, el ritmo acelerado Pero el podio es más que un lugar elevado Es sentir que en cada carrera somos más Sedentaris unidos, no hay marcha atrás No importa quién gane o quién quede atrás Lo que vale es correr juntos, una amistad total Podemos soñar con el podio, lo sé Pero lo que importa es cómo nos hace sentir la fe Sedentaris, corremos sin parar Competimos entre risas sin miedo a fallar El podio es un lugar, pero no es el fin La victoria es correr contigo hasta el fin Sedentaris con azul en el pecho Cada kilómetro es un nuevo techo Hey, 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 hey Sedentaris en el podio de la amistad El podio no es solo ganar Es compartir y disfrutar Es saber que al final del día Lo que vale es la compañía Sedentaris, corremos sin parar Competimos entre risas sin miedo a fallar El podio es un lugar, pero no es el fin La victoria es correr contigo hasta el fin Sedentaris con azul en el pecho Cada kilómetro es un nuevo techo Hey, 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 hey Sedentaris en el podio de la amistad 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 El arco de salida, se alfa imponente Es la ciudad que te reta, no te miente Los voluntarios animan, siempre quiere el cañón Y los fotógrafos captan tu mejor versión Barcelona, ciudad del rán es fiel Cada domingo en tus calles de papel Kilómetros de gloria, pasos a ganar Es tu espíritu el que me hace volar Las piernas se mueven, el viento en la piel Recorriendo el asfalto me sienta tan bien El demonio y calmar, la ciudad late fuerte Es la sangre que corre, es vida, es suerte El arco de salida, se alfa imponente Es la ciudad que te reta, no te miente Los voluntarios animan, siempre quiere el cañón Y los fotógrafos captan tu mejor versión Barcelona, ciudad del rán es fiel Cada domingo en tus calles de papel Kilómetros de gloria, pasos a ganar Es tu espíritu el que me hace volar El sudor en la frente, la meta ya está Los colegas te gritan, no aparece jamás Las piernas queman, el corazón va a mil Pero en Barcelona, siempre hay que seguir Barcelona, ciudad del rán es fiel Cada domingo en tus calles de papel Kilómetros de gloria, pasos a ganar Es tu espíritu el que me hace volar Con el sitio que en la piel hasta el final Barcelona me guía, es mi catedral Lente, risas y esfuerzo, llegamos a la meta Es lo mejor, tú lo siempre estás despierto En cada esquina, su ayuda se siente Barcelona, voluntaria, siempre presente Con gestos sencillos, llenos de alegría Construyen un camino de energía y vida Torres solidares con su gran bondad Acompañan al ritmo de la ciudad Son la energía detrás del corredor Su presencia es un acto de puro amor Oh voluntarios, fuerzas sin igual Con manos unidas hacen el bien real Caminamos juntos en esta pasión Gracias a vosotros late el corazón Oh voluntarios, fuerzas sin igual Con manos unidas hacen el bien real Caminamos juntos en esta pasión Gracias a vosotros late el corazón Por cada aplauso, por cada aliento Vuestra entrega es más que un sentimiento Con chalecos brillando en el sol Daís luz y ánimo al corredor Cada esfuerzo, cada sonrisa Cada esfuerzo, cada sonrisa al palpasar Es una llama que nos hace volar Juntos tejemos una gran hermandad Voluntarios, sois nuestra libertad Oh voluntarios, fuerzas sin igual Con manos unidas hacen el bien real Caminamos juntos en esta pasión Gracias a vosotros late el corazón No hay neta sin su guía No hay lucha sin su fe En cada paso y en cada día En cada paso y en cada día Vosotros sois el porqué Oh voluntarios, fuerzas sin igual Con manos unidas hacen el bien real Caminamos juntos en esta pasión Gracias a vosotros late el corazón Barcelona, voluntaria, corres solidarios Vuestro legado es inmortal En cada carrera, en cada jornada Sois el alma de esta ciudad soñada Oh Calles y tan bajo la luna Pasos rotos, polvo y locura Correr es vivir, morir es parar El reloj no tiene piedad Pa' cobrir, ojo de cristal Cogerá el tiempo en su ritual Capado de almas en movimiento Captura del dolor el momento Corriendo en círculos sin fin El muñeco de trapo en el ring Sandro y sudor en el viento El sufrimiento no tiene cuento Grisas se pierden en el eco Esperanza se vuelve un hueco Fotógrafo de las almas perdidas En cada clic vida roida Y tarde a la noche rota Distorsión como una bota Con cada grito la verdad Pa' cobrir en la oscuridad Correr con la sombra detrás El músico rasga la paz Las cuerdas son un grito sordo El tiempo es un cruel, tortugoso olor Risas se pierden en el eco Esperanza se vuelve un hueco Sangre y sudor en el viento El sufrimiento no tiene cuento Risas se pierden en el eco Risas se pierden en el eco Esperanza se vuelve un hueco Fotógrafo de las almas perdidas En cada clic vida roida Guitarrea en la noche rota Distorsión como una bota Con cada grito la verdad Va a cobrir en la oscuridad Va a cobrir en la oscuridad Va a cobrir en la oscuridad Matrucada en la pista vacío El asfalto Zapatillas al viento Dejamos el rastro Ritmo del pulso Se siente en el pecho No hay barreras Correr es nuestro hecho Tiene la luz mentira Nos tira en el tramo Sin mirar atrás Sin miedo ni llanto Con duerte pasos Amigo sincero En cada zancada Desafiamos el hielo Corre a mi lado Juntos corremos Cada kilómetro Más fuerte seremos En esta senda Que nadie detiene Con la amistad En cada paso que viene Primera luz del día Nos tira en el tramo Sin mirar atrás Sin miedo ni llanto Con duerte pasos Amigo sincero En cada zancada Desafiamos el hielo Corre a mi lado Juntos corremos Cada kilómetro Más fuerte seremos En esta senda Que nadie detiene Con la amistad En cada paso que viene Subimos la colina Miradas al frente Sudor en la piel Seguimos valientes La fuerza de dos Nunca será menos Juntos seremos Imparables compañeros Viento en el rostro Con los cuentos Secretos Velocidad Y risas Entre nuestros retos El mundo Desaparece En nuestro camino La meta Siempre Es ahora El destino Corre a mi lado Juntos corremos Cada kilómetro Todo fuerte Seremos En esta senda Que nadie detiene Con la amistad En cada paso Que viene Más fuerte Más fuerte Más fuerte Todo justo Cada paso Una batalla En esta carrera Interminable El cuerpo grita Ya lo puedo Pero el alma Sigue entero Diciatrices marcan el sendero De un guerrero Sin niego Corriendo en la tormenta Se cierran huesos y mentiras Entre su voz y resistencia Nace una nueva vida Con los días llega calma